muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir y traemos otro pequeño vídeo cortito no me voy a taladrar mucho con este vídeo porque obviamente es una predicción a muy 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 futuro y es un posible banner que puede llegar a cambiar bien ya nos hemos enterado en su momento de los que van a acompañar a furina y ahora al parecer también se ha revelado los que van a acompañar a los banners después de furina bien quiero dejar claro que esto es mi opinión antes de darla puede estar bien puede estar mal para cada quien recuerden que abajito con todo el respeto al mundo usted puede dejar su opinión y la tratamos de hablar y llegamos a un acuerdo en su caso cada quien pues de no tendrá su diferencia por gustos preferencias y demás dentro de eso trata games y vale al final cada quien tiene que escoger lo que quiera jugar bien como pueden ver en pantalla los próximos que vamos a tener por ahí probablemente y posiblemente sean en este caso hayato y en el otro caso el el primo de razor pero del desierto vale que me cae tan mal que no recuerdo su nombre en fin bien opiniones de cada uno de ellos allá tocó sin constelaciones muy bueno aunque la gran mayoría lo desprecian por tener a tartaglia y si ya tienes a buitros ley vaya a decir si ya tienes a nivel esto es bueno pobrecito hayato se va a quedar por ahí vale de ahí tenemos al cochino que ya me acabo de acordar su nombre gracias a mi chat que siempre me acuerdan los nombres cuando grabó los vídeos tenemos así no que bien si no es un dps no lo probó al 100% y no voy a probarlo precisamente porque tengo un mal encuentro tuve un mal encuentro con él de que me bueno por tonterías mías o error mío le di a su base le tiré y no era el banner de él y desperdició un asegurado este pues sí que me comentaron en algún momento algún seguidor o en algún vídeo que si no necesitaba mucho de su constelación 1 para si se lo odio bastante para pues bueno básicamente llegue a funcionar al 100% si no es un personaje que funciona mucho con las reacciones en maestría y bueno a priori es un personaje bastante bonito que tiene cierta mecánica que bueno es un poquito complicada para quienes tienen manos como yo manos de crema que básicamente se resbalan por todos lados y que no tienen esa precisión que deberían y obviamente pues a quienes les gusten pues ahí están pueden sacar al cielo recuerda que esto es una opinión ya cuando vaya a salir el banner oficial hablaremos más en forma vale la pena no tiran por un personaje pero ahora solamente es un posible y una opinión de una información que se ha salido con anterioridad bien de los cuatro estrellas que van a salir tenemos por ahí a la señorita cookie tenemos así anglin y tenemos a girar a creo que era me parece recuerdo la gata de dentro bien las primeras dos cookie y si anglin no hay más que decir las dos están rotísimas una en dentro otra para reacciones en todos los tipos y es ahí es el mejor personaje de cuatro estrellas que pueda sacar al inicio del juego pero al mero mero inicio está el señor que a ella que aunque digan lo que digan que ella es a niveles muy muy altos con constelaciones está el nivel de sanglin me quieran decir o no y cuando quieran se los hago la comprobación de que hace bastante daño bien tenemos a esos dos ya por esos dos cualquiera de los que usted escoja de los de cinco estrellas ya vale la pena tirar siempre y cuando no tenga sus constelaciones a 6 y las tiene constelaciones a 6 nos recomiendo tirar a este banner sobre todo si ya las tiene vaya dos y sobre todo si ya tiene alguno de los otros personajes porque sería un gasto demasiado en repetir personajes a menos que la tienda no haya sacado todas las constelaciones de los personajes puede ser que en ese sentido si les termine valiendo la pena en cuanto a kirara no puedo hablarles el 100% de kirara porque tampoco la tengo contra constelaciones al 100% ya he dejado de sacar personajes al 100% con constelaciones desde que salen precisamente porque me he fijado que no vale la pena porque a la hora que se vuelven a repetir pasa de esta situación que en mi caso pues bueno yo ya tengo a cookie hacia gringal a 6 con lo cual pues bueno la por equidad pues la voy a tener que equipar en este caso porque no vale la pena gastar solamente por uno si fueran dos valdría la pena que te salga repetido uno porque al final de cuentas de vez en cuando sale uno u otro con lo cual va llenando las constelaciones del personaje vale la pena sacar a kirara le he probado es buena interesante divertida nunca llegué a encontrar como tal un lugar donde se destacará pero bueno habrá quienes si la jueguen y le terminen sacando un potencial sobre todo cuando ya tenga su constelación 6 pues si la llevo a tener pues ya tendremos por ahí algún vídeo sobre esto vale la pena no hasta aquí los que se estén preguntando ya voy a terminar este vídeo si no tienes constelaciones de ninguno de ellos o no tienes a ninguno de ellos vale la pena el único que quizás ahí le doy cruces al sino todos los demás pues bueno están bastante bien sobre todo por la sianglin vale le tires a cualquiera de los dos que les tiréis si no tienen todas las constelaciones de sanglin vale la pena tirar vale consigan las vale la pena igual creo no recuerdo si si anglin no creo que salen y no salen en la tienda de paimon vale ni cookie así que por lo cual no hay otra forma aparte de tirar gachapones que te salga el personaje así que nada chicos espero que haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima venga